A cuantos de nosotros nos gustaría alcanzar esta velocidad y aunque tengamos una moto chiquita no se nos quita la ilusión de la cabeza de algún día manejar una super deportiva y andar a 300 km por hora. Mis amigos les invito a quedarse en este video, les invito a disfrutar de la velocidad y también les invito a suscribirse a que me dejen su like y su comentario. Ahora mismo vamos a ver a 300 km por hora. Y aunque nos llamen locos pues nosotros disfrutamos a lo máximo la velocidad, disfrutamos a lo máximo la carretera, pero siempre tomando en cuenta que nos ponemos en peligro y también ponemos en peligro a los demás. Recuerden que a 300 km por hora es bastante difícil controlar una motocicleta, pero sin embargo nos encanta, nos gusta, es esa pasión que tenemos tanto por las motos como por la velocidad. Mis amigos no se olviden de suscribirse, dejarme su like, su comentario y aquí vamos a ver a otra persona que también a 300 km por hora, todo el área. Espero hayan disfrutado muchísimo del video y yo sé que tanto a ustedes como a mí se nos hace ilusión, de alguna vez andar en una super deportiva y pues, ¿por qué no? ¿por qué nuestros sueños no se pueden convertir en realidad? siempre trabajando duro, trabajando con fe, yo sé que algún día cada uno de nosotros y cada uno de ustedes van a lograr su sueño preciado, mis amigos muchísimas gracias por estar viendo este video, no se olviden de suscribirse bueno, siempre les digo eso, parezco repetitivo pero, suscríbanse, ayudan muchísimo al canal déjenme su like, su comentario, cualquier duda me pueden preguntar y yo con todo gusto estaré respondiendo, recuerden que ahora también estamos en Facebook, subimos fotos, subimos información todos los días con respecto a mecánica, con respecto a todo esto del mundo de las motos, así es que no se olviden también de dejarme su like ahí en Facebook, de buscarnos como Nexus Equabiker, hay una página que recién estamos comenzando y pues es para interactuar muchísimo más con ustedes mi nombre es Nexus Equabiker me despido de ustedes sin antes enviarles salud y bendiciones para todos ustedes, saludos cordiales gracias por ver el video gracias por ver el video